El periodista y conductor argentino Joaquín Pollo Álvarez, que recientemente se volvió noticia luego de que un policía de Qatar lo obligara a cortar una de sus transmisiones en vivo desde Altula, pasó un incómodo momento en el Mundial de Qatar 2022. La esposa de Pollo Álvarez dio a conocer a través de sus redes sociales que el conductor de televisión durmió en el piso tras dejarle su habitación a dos chicas que estaban en el Mundial de Qatar y no tenían a dónde parar. A todo esto le pedí a Pollo Álvarez que cuide y acoja a Male Pizarro y su mujer. Se lo tomó a pecho, escribió la esposa del periodista en las redes sociales. Por su parte, una de las jóvenes que estaban en Qatar aseguró, este pibe se tiró en el piso y nos dio su cuarto. Luego la esposa del periodista compartió en sus historias otra foto y agregó, fui feliz por ustedes a la distancia, ni haciendo un casting juntas, gente tan buena. Este no es el único caso que se conoce en donde una persona que no tiene alojamiento en el Mundial Qatar 2022 es recibido en algún hotel o en la casa de un qatarí.